Quería poner un ejemplo de una medida que estamos proponiendo en estos momentos y en que queremos insistir, porque nos parece que aborda una problemática grave que tenemos en estos momentos en nuestro país, y es la de los precios de los alimentos. Mañana el ministro Planas va a tener una reunión, y ojalá me equivoque, pero yo creo que esa reunión va a acabar con fotos sonrientes, con palabras vacías, dándole la mano a esos representantes de ese capitalismo despiadado que funciona en los grandes supermercados que se están forrando, mientras los precios de la comida no paran de subir. El Partido Socialista está reivindicando la medida de la bajada del IVA, pero organizaciones de consumidores como Facua nos dicen que incluso hay un montón de productos que no ya no han bajado, que no ya no han estabilizado su precio, sino que incluso han subido el precio desde que se ha bajado el IVA de los alimentos. Y es que además una bajada del 4 al 0% en el IVA, o del 10 al 5, en alimentos que han subido un 25 o un 30%, es evidente que no ataja el problema. Por eso nosotros le hemos dicho al PSOE que ya está bien de pedir por favor a los que se están forrando con la subida de precios, que se forren un poco menos, que eso no funciona. Que pedirles por favor que se dejen de forrar, pues evidentemente no ha funcionado.